Bueno, dentro del buceo que realizamos está el buceo industrial, buceo científico y buceo recreativo. Hay muchos investigadores que tienen una certificación de buceo recreativo, sin embargo no cuentan con una certificación oficial como buzos científicos. Para que pueda avalar sus proyectos o sus informes. En este caso, pues nosotros ofrecemos la capacitación para buceos científicos y buceos científicos confirmados, que va a ser una gran herramienta de ayuda para los que estén interesados en la investigación subacuática. El buceo científico es el, vamos a decir, un buceo novel, un buceo que apenas está incursionando en el buceo científico. Se le enseñan las bases, posturas, toma de muestras. Y ya lo que es el buceo científico confirmado, pues es el segundo nivel o es el nivel más alto dentro de la Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas, que es a la que pertenecemos. Y ahí ya se te enseñan diferentes técnicas. Como lo mencionaba hace rato, pues son técnicas avaladas por la FAO, por la Semarnat y por Semarnat. Previo a cualquier construcción en, vamos a decir, en zona federal o en el mar, primero se necesita presentar un manifiesto de impacto ambiental. El manifiesto de impacto ambiental es imprescindible el buceo, ya que tenemos que tomar muestras de fondo, hacer evaluación de los organismos, hacer rescate incluso de organismos muchas veces donde se va a colocar alguna instalación. Se tienen que remover todos los organismos que estén ahí. Y todo eso lo hacemos mediante lo que es el buceo científico. Posterior a eso, ya cuando viene lo que es inspección y construcción, ya entra lo que es el buceo industrial, que igualmente ocupa tener una certificación como buceo industrial para prevenir accidentes y poder garantizar un buen trabajo a los clientes. Bueno, en el caso del buceo científico, prácticamente utilizamos equipo escuba. En algunas ocasiones utilizamos el equipo de suministro de superficie o el equipo del buceo industrial, que ya es más complejo. En este caso, pues, suministro de aire de superficie por medio de un compresor. Si utilizamos equipos subacuáticos con comunicación, como son los cascos y máscaras del buceo. Para el buceo industrial, es un buceo completamente diferente a lo que es el buceo recreativo. Las bases de lo que es la fisiología del buceo y todo eso, pues, es la misma, ¿no? Pues, somos humanos todos. En el buceo industrial utilizamos otras tablas, ya que en el buceo recreativo son muy conservadoras y les limitan mucho los tiempos de fondo. Y ellos procuran no hacer las descompresiones cuando para nosotros. El tiempo y la profundidad no es un impedimento para realizar un trabajo.